Hoy les voy a hablar sobre algo que durante mucho tiempo me generó dudas. ¿Qué es la blasfemia al Espíritu Santo y por qué es un pecado imperdonable? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mateo capítulo 12 versículo 31 Primero vamos a darle un poco de contexto a este pasaje bíblico que les acabo de leer. El mismo es una advertencia que Jesús les hace a los fariseos luego de curar a un endemoniado que era ciego y mudo. Los fariseos comenzaron a decir que seguramente Jesús era un hechicero enviado por el diablo para hacer esa clase de cosas y ahí Jesús les dice que básicamente el diablo no va a luchar contra sí mismo. Es como tener un negocio y correr a los clientes. Nadie en su sano juicio va a hacer eso. Por eso Jesús les dice que blasfemarlo a él es una cosa, pero blasfemar al Espíritu es impardonable. ¿Y por qué dice que blasfemarlo a él es una cosa y al Espíritu otra? Porque en Juan capítulo 15 versículo 26 tenemos Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él testificará acerca de mí. Lo que implica que es el Espíritu quien da testimonio sobre Jesús. Por eso cuando los fariseos estaban poniendo en duda los milagros de Jesús, no solo estaban blasfemando a Jesús, sino al Espíritu Santo. Yendo un poquito más a fondo, tengamos en cuenta que esta no era la primera vez que los fariseos veían un milagro por parte de Jesús. Además no se trataba de personas que no tenían ningún conocimiento, sino de fariseos, maestros de la ley. En Lucas capítulo 12 versículo 48 dice Lo que quiere decir que a mayor conocimiento, más exigencia. Por eso solemos escuchar que los fariseos eran hipócritas, ya que para ser hipócrita hay que saber diferenciar entre una cosa y otra y no hacer lo que uno dice. Los maestros de la ley veían a Jesús como una amenaza. No porque no creyeran que era un enviado de Dios, sino porque sabían justamente que era el Hijo de Dios y que les iba a quitar el poder. Y en consecuencia los beneficios que recibían por ser ellos quienes se autoproclamaban como enviados de Dios, los que enseñaban sobre Dios. Jesús les iba a sacar absolutamente todo. Por lo tanto la blasfemia contra el espíritu es un pecado intencional, no es algo que se cometa sin querer. No es, uy dije santo cielo o alguna otra expresión popular y terminé ofendiendo al espíritu santo y me voy al infierno. No, es algo intencional. Para que puedan apreciarlo bien vamos a definir que es blasfemia. Blasfemia es un crimen religioso que implica faltarle el respeto o insultar a Dios. Es lo opuesto a reverencia o adoración. Por lo que la blasfemia al espíritu santo es faltarle el respeto de manera extrema. Es decir, faltarle el respeto a sabiendas de que uno está errando y que uno está haciendo eso. Un ejemplo, una cosa es que venga un borracho y choque nuestro auto de atrás y uno le diga un improperio a que uno sea el borracho y a sabiendas de que no debería estar manejando en tal situación, agarra, sale e insulta al otro y lo acusa al otro de borracho. O sea, de ser lo que uno es. Los fariseos sabían perfectamente que estaban narrando. Sabían que su accionar se alineaba más con el accionar del diablo pero acusaban a Jesús de ser el enviado del diablo y desmerecían sus milagros. Es decir, desmerecían la obra del espíritu santo. También quiero que noten que el endemoniado que Jesús curó no veía y no hablaba. Es decir, no podía ver los milagros de Jesús y tampoco podía dar testimonio de los mismos, al contrario de los fariseos. Y aún así fue perdonado y fue salvo, mientras que los fariseos, por ver y dar falso testimonio, no. Por eso la ignorancia se puede perdonar pero blasfemar no. No, el poner en duda la obra del espíritu santo cuando la misma es patente, cuando la misma es evidente y saben que es del espíritu santo, no puede ser perdonado. Como les dije, esto no es cuestión de casualidad, de decir algo sin saber lo que uno está diciendo o por costumbre, porque uno no tiene conocimiento. Esto es algo que se hace a propósito, con la intención de desmerecer la obra del espíritu santo. Algo a lo que lo podemos asimilar es cuando los israelitas negaron a Dios luego de salir de Egipto, luego de ver las plagas que les caían a los egipcios, luego de ver al Mar Rojo partirse a la mitad, la nube que los acompañaba, el maná, las codornices, el agua brotando una roca, etc. La gente pecó en contra de Dios, la gente vio todo esto y siguió dudando. Pero a diferencia de los maestros de la ley, esta gente no tenía conocimiento sobre las escrituras, los mandamientos aún no les habían llegado. Dios los perdonó. Pero si además de los milagros, la persona conoce sobre la ley, sobre lo que está haciendo y que está mal, entonces no tiene perdón. Por todo esto, algunos expertos opinan que la blasfemia es un pecado que hoy por hoy no se puede dar. Personalmente no creo que sea así, pero sí que es un pecado que no incluye a la mayoría de las personas. No es cometer un error sin darse cuenta, es cometer un error a sabiendas y con la intención de ofender a Dios y ser incapaz de arrepentirse. Como el corazón de estas personas está endurecido, ellas no van a ser capaces de pedir perdón. Por eso este pecado es impardonable. Yo no creo que sea imposible cometerlo. Ejemplo, un religioso que vio la obra del Espíritu Santo, pero que como sabe que tiene ganancia predicando otras cosas que van en contra de la obra del Espíritu Santo, lo hace para obtener una ventaja y no le importa porque valora más esta vida que la vida eterna. De todas formas, no creo, como les dije, que esto sea algo que se aplique a cualquiera de nosotros. Primero, porque tendríamos que tener un conocimiento superior sobre la Biblia o sobre teología, y segundo, porque tendríamos que haber experimentado la obra del Espíritu Santo de una manera excepcional. No estoy hablando de los milagros diarios, como despertarnos entre un nuevo día, tener a las personas que amamos con nosotros. Me refiero a esos milagros que son tipo letrero luminosos, los que podemos decir, wow, ¿será mi imaginación o será de Dios? Bueno, no hay dudas que es de Dios. En un caso así, que son pocos, blasfemar, pecar a sabiendas, negando el Espíritu Santo, y que a la persona no le importe al grado de que no siente necesidad de pedir perdón, bueno, ahí eso es imperdonable. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.